Se lo había comentado antes de ir al corte, ahora vamos a conocer a tres personas que se ganan el pan de cada día en las calles de nuestra capital, imitando a reconocidos personajes de nivel mundial. Ellos se transforman por completo y gracias a un buen maquillaje y una buena producción también, se convierten en figuras famosas como Elvis Presley, Mahatma Gandhi y Charles Chaplin. Con ustedes, ellos son... Cuando se trata de ganarse el pan de cada día, la creatividad peruana nunca dejará de asombrarnos. Alba con en Madery, verdadera calidad. Ellos han transformado su vida para salir a las calles a pasar el casting masivo, donde el público elegirá si les da o no la oportunidad de trabajar imitando a personajes mundialmente. Reconocidos. Conjales, conjales. Conozca con nosotros la reencarnación del genio del cine mudo. Al rey del rock, los alfajores. Y hasta un Mahatma Gandhi peruano que predice el fin del mundo. El Hercólobos es un planeta que ya ingresó a la atmósfera de la Tierra. Este planeta viene cada 13.000 años con una misión de purificar. Desde muy joven, Alejandro Carpio gozaba de cantar y bailar al ritmo del rock and roll. Pero no fue hasta hace más de ocho años que tomó la apariencia de Elvis Presley y su suerte cambió. Quienes me animaron a poder hacer la actividad fueron los turistas. Me miraban y me tomaban fotos. Esto hace ya como siete o ocho años. Elvis, you are Elvis. Oh, wow. Me deciden, oye, are you sure? Yeah, you are Elvis. Well, entonces ahí para pensar, para cantar, you ain't nothing but Elvis. Ah, Elvis. He's the king of rock and roll and he's the king of Lima. Everybody love Elvis. Yo fui, en mi época más joven, empleado de una compañía de publicidad. Lamentablemente quebró la compañía. Entonces, de esa rama me dediqué a otros ministerios. En eso nació mi hija, ella tenía necesidad económica. En ese tiempo se ganaba muy bien en la venta. Y gracias a esta actividad, que comparto con las presentaciones que tengo en discotecas, pubs, pude solventar el gasto de mi hija. Ahora mi hija es economista. Buenos días. Soy el Elvis peruano y estoy en estos momentos listo para salir a vender, a trabajar. Todas las mañanas sale desde San Juan del Urigancho, hacia la calle Francia, en el centro de Lima, donde ofrece su dulce producto, al estilo de un divo. Alba con Maverick. ¿Se parece a tu creza Elvis, de verdad? Tiene un airecito, pero cuando se ve que su evidencia es cuando habla en inglés. Hace el mismo drama, está plasmado en el mismo Elvis. Él lo siente en sus penes, en su vibra, en el más fondo de su corazón. Él lo siente plasmado en él. Y cuando estás en la calle, la gente te pide, por ejemplo, no sé, qué hables en inglés o qué baile. ¿Qué baile? ¿Te pides? Usted justo habla en el clavo. Yo te compro una cantadita, una bailadita. ¿Ah, sí? Sí, siempre está así. A ver, canta un poquito un pedacito. Bueno, a ver, yo le digo. O sea, Elvis está vivo. Y mientras yo esté vivo, yo colaboraré para que su memoria siga adelante. Lo veo vestido ya con uno de sus trajes de Elvis. Yo mismo lo diseño. Ah, usted mismo. Yo mismo lo diseño. O sea, esto es cierre y todo lo ha hecho usted. Y este ingenio que tiene acá también es usted. Bueno, este es para los contratos, porque a veces el celular se bloquea, porque por el uso se bloquea y no hay llamada. Entonces, esta es una salida mía para que inmediatamente sienta y me comunique. ¿Los lentes son de medida? ¿Ustedes están de medida? Sí, estos lentes son a imágenes semejantras del de Elvis. Esto usaba Elvis, por supuesto, otra calidad. Y estos son de medida. Estos son de medida. ¿Lo mandaba a hacer? También le mandaba a hacer. Elvis tenía cerca de 93 trajes de ella. 93 trajes. Muchos de ellos se quedaron sin estrenar. ¿Y este traje en Honduras qué concierto es? Este traje lo utilizó en su película más importante, en su concierto más importante. Elvis, that's the way it is. Así es como Elvis. Así es como es él. ¿Y usted cree que a Elvis también le haya gustado el ceviche? Por supuesto, le hubiera gustado. Chile. ¿Conocen a Elvis Presley o no? Sí, claro. En Chile no conocimos mucho. ¿La carita la me gusta? ¿Le ves algún parecido? ¿Tiene su parecido? Cántale un poquito para que vea. You ain't nothing but a hot dog cry all the time. Way you never can remember the way no friend of mine. Hasta el pasito, ¿así? Hasta el pasito. Un gusto conocerle. Ya, ya. Como tú tienes un parecido grande con Elvis, acá en la calle de Japón hay un señor que tiene un parecido increíble con el Gandhi. Mahama Gandhi. Ah, Mahama Gandhi. Ah, ya. Ya. Ahí, ya estoy viendo. Para que lo conozcas. Gandhi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estoy muy bien. ¿Qué tal, Gandhi? Él es el... Te presento a otro personaje del Perú que también se parece. ¿A quién? ¿A quién crees que se parece? A... Yo, el Travolta, creo. Él es presente. Él es presente. Han pasado más de 40 años desde que Orlando Espinosa y Asila dejó sus tierras piuranas para probar suerte laboral en la capital limeña. Me creé comercio y ahí pasé a Inatro, pero hubo reducción de personal, ¿no? Yo lo que hice, bueno, es estudiar lo que es medicina natural. Estudié tres años, me rasuré, resulta que me salgo pareciendo a Mahama Gandhi, alma grande. Fue así como un corte de cabello le dio un parecido físico con el más importante líder de la India nacionalista y cambió su vida para siempre. Todo lo que tiene se lo debe a su sacrificio diario de levantarse temprano y viajar una hora desde Carmen de la Legua, en el Callao, hasta las calles del barrio Chino, donde se gana unas monedas interpretando destinos. Acá es mi centro laboral. ¿Y usualmente a qué hora viene usted aquí a trabajar? A las doce del día. ¿Medio día? Sí. ¿Y hasta qué hora se queda? Siete. Este, lo que yo me dedico es a la lectura de baraja española, limpieza de la obra, reflexología, todología. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, una baraja española, no? Bueno, una lectura de baraja española, 10 soles. ¿Y por día cuánto es más o menos el promedio en que usted puede ganar? No, es bueno, al menos da para vivir. Con los poderes esotéricos que le fueron otorgados por los cientos de libros que leyó, el Gandhi peruano se atreve a pronosticar que el fin del mundo ya tiene fecha. Hercólobos es un planeta que es seis veces más grande que Júpiter. Es un planeta que ya ingresó a la atmósfera de la Tierra. Este planeta viene cada 13.000 años. Una misión de purificar el daño que le hemos causado a la madre natura, o sea, a la madre tierra. ¿Quién es? Hace dos años que las calles limeñas ya no son animadas por el gran trabajo de Juan Andrés Gómez. Un joven estudiante de teatro de 29 años que, por pura casualidad, un día se convirtió en uno de los mejores personificadores del recordado Charles Chapman. ¿Se parece o no se parece a Chambes? Uy, es mejor que el programa que yo soy. Uy, se parece. Debe estar ya a nivel internacional actuando. Fue a base de una tarea en la escuela, en el teatro. Y justamente era para interpretar a este personaje. Pero todo el mundo quería interpretar al personaje, digamos, por la nota, ¿no? Pero yo no quería realmente, porque yo estaba en los primeros ciclos y no me atrevía a algo grande, ¿no? Pero, sin embargo, la profesora me vio calladito y me dijo, tú. ¿Y tú saliste? Saliste. A ver, enséñanos prenda por prenda. Ah, bueno, este es el famoso bastón. ¿Ya? Pero también es flexible como el verdadero personaje. Ah, mira. Ha hecho a mano. ¿Tú lo has hecho? Bueno, mi papá lo hizo, ¿no? Con mi ayuda. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Con qué? Bueno, no sé si nunca me lo querían decir, ¿ah? Pues solamente me dice, ayúdame y ahí le ayuda. El sombrero, que es un hongo, bueno, la corbata, bueno, el diseño es similar, el chaleco, los pantalones y finalmente los zapatos. Talento tiene de sobra. Pero Juan Andrés es consciente de que el amor al arte no le dará lo que necesita para ser feliz. Yo pienso que el hombre es grande cuando tiene una casa, un trabajo, un estudio, una mujer y un hijo. Esas cinco cosas es donde el hombre ya está realizado. Cuando a mí me falta, digamos, la casa y un trabajo. Porque si bien es cierto que esta actividad artística que hago, entre comillas, es un trabajo, cuando yo salgo como Charlock, no lo veo como un trabajo, sino como que Charlock está en las calles y Charlock no trabaja. ¿No cobras por personificar a Charlock? No, no, no. Es la voluntad del público, la aceptación del público. Si el público acepta, es porque le gustó y no. ¿Piensas volver tú a las calles a personificarlo? Yo quisiera, pero un estudio, un estudio donde yo tenga una tranquilidad artística, porque aquí no, no se puede. Para contratos soy disponible. ¿Cómo qué tipo de eventos animas? Bueno, depende de la persona, su quinceañero, matrimonio, velorios también. ¿Velorios? Sí, me contrataron una vez para velorios también. ¿Cómo así? No entiendo. Bueno, era de un señor cineasta, ¿no? ¿Y qué hiciste ahí tú? O sea, ¿te paraste? ¿Te casi quedó todo? Sí, ya, dando el pésame a los invitados, lloraba exageradamente, así. Aunque por ahora no está interesado en trabajar como Chaplin, hoy desempolva el traje y sale a las calles para dar un pequeño paseo y hacer reír con sus ocurrencias. ¿Se parece o no se parece? Sí, sí, se parece igualito. Y guapo. ¿Ya te gustó? ¿Ya te gustó? ¿Charles, te ha gustado la interacción con el público acá en el centro de Lima? ¿Te has sentido a gusto? ¿Piensas tú volver luego a salir a las calles a divertir a la gente? Estos personajes no estarán en millonarios concursos que ponen a prueba el nivel de su invitación, pero ya son tan buenos en la materia que están en constante lucha para agradarle a todo un pueblo y ganarse la vida de esa manera. Bueno, definitivamente estos son entrañables personajes que siempre vivirán en nuestro recuerdo. Nos vamos a la pausa rapidito y vamos a regresar con las historias de los lugares en donde usted podrá encontrar el peluche que ajuste a su bolsillo para hacer el regalo perfecto. Con ustedes, la ruta del peluche en tan solo minutos, aquí en El Dominicano. Ya sea grandes o chicos, que les falte un ojo o que les lata fuerte el corazón, los muñecos de peluche se niegan a desaparecer. En este mundo de amistades virtuales, estos juguetes siempre están prestos para dar y recibir cariño. ¡Gracias!